Juan Marcos Ancelini, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de Turismo Carretera. Antes un poco de hablar de lo que fue la batería, comentame un poco lo que fue el toque con Mariano Werner, la situación que tuvieron en la pelea por la punta. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que bueno, una muy buena serie. Primero una muy buena largada que me permite llegar bien a la par y hacer exigir un poquito a Mariano para la curva 1. Puedo hacer la tijera, puedo poner el auto por adentro para la curva 2. Y Mariano trata de tirarse, en la primera vuelta venimos goma fría y un piso realmente muy sucio, y la realidad que un pequeño rocecito que tuvimos, a él lo lleva muy sobre la tierra y por eso pierde el auto. Pero bueno, un toque totalmente de carrera, creo que fueron lindas maniobras y bueno, la verdad que una lástima por él y bueno, después por el pescar que nos complica un poquito, a nosotros en función de hacer una serie rápida. ¿Qué tal fue el ritmo del auto después de lo que fue el relanzamiento, donde te mostraste contundente? Sí, bueno, el ritmo es bueno, la verdad que el auto está funcionando bien, así que bueno, tenemos un buen potencial para la final. ¿Hay que hacer algún cambio importante pensando en la exigencia de la final? Algunos pequeños cambios en función de ritmo, pero creo que estamos bien. Gracias Tati por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, un abrazo muy grande.